El plenario departamental definió la estrategia de aquí hacia el 27 de octubre donde vamos a votar toda la papeleta del sí, que tiene que ver un poco con el impulso de los trabajadores y enfocarnos en eso, en decir que creemos que es justo, desde el punto de vista moral, que es justo que un jubilado cobre no menos que un salario mínimo nacional, que es justo que yo pueda definir si me jubilo o no a los 60 años. Nadie está diciendo que uno sí o sí tiene que jubilarse a los 60 años con 30 años de aporte, sino que estar en contra de que me impongan que a los 65 años me tenga que jubilar. Por lo tanto, creemos que es justo y creemos que es un deber moral, aparte de la sociedad y todo el sistema político. Y de terminar con un lucro, como es el sistema de la SAFAP, que en definitiva no es un ahorro individual, como nos han encajado hace mucho tiempo, sino que es un ahorro de tipo individualista, donde la plata no va para un sistema solidario como en el BPS, que a partir de ahí salen los lentes para nuestros abuelos, los alquileres, las casas, las próteses, sino que es un ahorro individualista para que desconocidos que administran nuestros fondos se inviertan en cualquier otra cosa. El impacto de las personas que están en contra de esta reforma nos llama la atención porque hay que ser bastante ordinario para pronunciarse en contra de esta reforma, poniendo como excusa de que no se puede financiar o poniendo como excusa de que esto puede llevar a la debacle a Uruguay. Nada más alejado de la realidad, ahí tenemos mil y una formas de financiar el sistema y va a seguir siendo la jubilación como era antes de la SAFAP, es decir, no tiene ningún misterio. Lo que va a hacer es que es un ahorro que va a ser de tipo solidario con las personas que tienen más bajos recursos y el Estado va a tener que hacerse cargo de eso. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en que este plebiscito va a salir adelante. Lo que más resonó fue esta insólita postura de economistas frente a amplistas que salen directamente a estrellarse de lleno contra el PICNT, que no entendemos, pero entendemos en definitiva a quién responde esa línea y que es la defensa del capital puro y duro. Así que con mucha confianza de aquí al 27 de octubre que vamos a triunfar en las urnas.